Soy Francisco Romero de lacosteleria.es y hoy vamos a empezar una nueva sesión que vamos a llamar el diccionario de la costelería. Así que si te gusta y quieres saber más de las palabras y luego las cosas que suelen utilizar en la costelería vamos a por el primero. ¡Dos por el guapaliente! ¡Este! Hoy empezaremos por el va y viene. ¿Qué significa eso de cuando ven el paso, el va y viene? Pues es muy sencillo. El paso va y viene a los dos costeros siempre digamos que el compad va a los dos costeros. Va de izquierda a derecha, de izquierda en el tambor. Entonces el va y viene quiere decir a que no te echen en el paso. Que el paso cuando está rellenando siempre vaya y venga. Pues muy corta que sea la mesía siempre tiene que tener un mínimo de movimiento del ir y venir. Porque si no, lo que hace es la culebra. Lo que es, vamos, la culebra también ya hablaremos de eso. Pero lo que hace es el paso, la cabeza va a un lado y la trasera va para otro. Que sobre todo, estos errores, ¿por qué aparecen? No tanto por los corrientes ni por los fijadores, sino sobre todo por los pateros. Cuando el patero está subido en un lomo o la reviraba para una cuecha donde te cuesta mucho tirar el paso, ¿qué es lo que solemos hacer los zancos? Tirarnos en el zanco. Yo estoy en el zanco, ¿vale? Me voy a poner a ver si me ve mejor. Estoy en el zanco y lo que hago es tirarme al zanco para poder traerme el paso. ¿Qué pasa? Que lo que hago es que impido que la trasera vaya y venga, porque estoy siempre tirado en el paso. Si hay que empujar, cuando te cueste mucho trabajo, empuja, pero empuja a su dividido tiempo. Siempre deja que el paso vaya y se venga. Y tal como se viene, tú te lo traes. Pero si te deja caer en primer momento, lo que hacemos es congelar, digamos, la trasera, la congelamos y la delantera sigue marcando el son. Entonces lo que hace el paso es, como se dice la culebra, ¿vale? Que es la de ahí viene. Siempre tiene que ir y venir. Eso es todo. Recordarte que estamos en Instagram, donde hablamos mucho con vosotros, hacemos muchísimas preguntas, siempre estamos ahí, como una gran cuadrilla que somos. Abajo te dejo el enlace a un chat en online por si necesitas una morcilla, un costal o cualquier cosa para tu cofradía. Y nada, que te suscribes, le des like, como siempre. Venga, buen abrazo y hasta la próxima. Chao.